Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Impulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos sobre qué hace la persona de narcisista o psicópata cuando termina contigo. Es decir, vamos a hablar un poco del descarte, el post-descarte. ¿Con qué cosas te puedes llegar a encontrar en esta etapa del ciclo? Porque es muy importante que te pongas a resguardo, que planifiques también el contacto cero a pesar de que esta persona se alejó o te descartó. Es importante que entiendas que toda lógica empática, si me dejó, si se fue, si me descartó, por qué me sigue hablando, por qué vuelve, debe ser que me quiere y esas cosas. O por qué actúa de esta forma, es muy confuso. Todo eso hay que leerlo desde la lógica perversa y utilitaria. No desde la lógica nuestra. Obviamente, siempre va a ser confuso, siempre va a ser raro, bizarro, inentendible. Todo esto sí queremos como pensar que es una persona empática, pero no es así. Otra cosa a tener en cuenta es que el descarte es parte de la devaluación. Porque generalmente no es un me alejo para siempre, sino que es una forma de hacerte mal, de lastimarte y luego van a volver. Generalmente pasa eso. Muy pocas veces sucede que no vuelve nunca más. Tengo un video hablando de cuando la persona narcisista no vuelve nunca más. La razón es que hay por detrás de que eso pase, pero generalmente sí regresan. Por eso siempre digo, hay que tener cuidado y sobre todo no hay que seguirles el juego. Porque sí, en esta etapa hay muchísimo de juego mental, de juego psicológico, de stalkeo, de estar espiándote, de seguir buscándote, de seguir provocándote. Entonces es una etapa que confunde, es una etapa donde te destruyen muchísimo más de lo que había hecho antes porque te terminan como anulando como persona. Porque más allá de que te están usando, de que no sos como un ser humano, un ser sintiente, sino que sos un objeto. En algún punto la persona va a sentir que por lo menos está acá. Por más que me maltrate, está acá. Tenemos estima a la cual queremos o amamos, porque nosotros sí podemos sentir eso. El problema con el descarte es que esta persona ya directamente te está eliminando, te está tirando a la basura. De ahí viene el dolor más fuerte. Por eso la persona siente que a pesar de todo lo que le puedan haber hecho, el descarte puede ser una de las etapas más dolorosas de todas. Una de las cosas que pueden pasar luego de que te deja es que haga mucho más grande y mucho peor la campaña de difamación. Mientras vos trabajas, estudias, cuidas a tus hijos o haces tu vida como toda persona normal, estas personalidades se dedican a difamar a los demás, se dedican a hablar mal de otras personas, a enemistar a la gente entre sí, a molestar. Y uno dice, ¿cómo puede ser tanta maldad? ¿Cómo puede ser que hagan eso? Lo estás leyendo con tus lentes empáticos. Por eso es que te parece ilógico. Pero para ellos tiene mucha lógica, porque siempre se están cubriendo de antemano por las dudas que vos hables, que vos digas, que cuentes tu versión y que de repente les crea. Por eso siempre van a manchar tu imagen pública con otros. Con la gente que vos conoces. También con su gente, de repente con personas que vos ni conoces. También a ellos les va a hablar muy mal de vos, pero la campaña de difamación cuando te dejan, a pesar de que uno piensa, ¿por qué estaría interesado en mí? Sí, la hacen crecer mucho más. Es un juego, es una forma de devaluar. Entonces no hay que tomárselo como no tiene sentido si me dejó porque sigue interesado en hacerme daño, que al final es interés. Sí que vas a ir interesado en que tu imagen se destruya por completo y que te quedes solo o sola. Frente a la campaña de difamación, por favor, no reacciones, no respondas, no te unas a ese juego porque eso es lo que están buscando. Están buscando que vos reacciones para demostrarle a los demás que, miren, está loca, está loco. Ven que yo les digo que está desequilibrado. Siempre van más o menos por ese lado. Pero bueno, puede tener que ver con distintas cuestiones también morales, ¿no? Decir, sos mala persona, sos un estafador, vos le mentís a la gente, vos me engañaste, esto que el otro, ¿no? Y van por la vida diciéndole a los demás eso y los demás se lo creen porque arman todo el cuento, arman toda la narrativa y terminan siendo creíbles. Uno no tiene tiempo para estar con esas cosas y realmente te parece impensable dedicarle tanto tiempo a engañar a los demás en contra de otro, ensuciar la imagen de otra persona. Pero a ellos les parece súper interesante, útil y les gusta. Porque además está esto, la perversión también tiene esto del placer por el daño al otro. Para esta etapa te va a servir mucho la piedra gris. No reacciones, no respondas, no le sigas el juego. No le sigas el juego ni a ellos ni a los monos voladores. Una de las cosas típicas es que va por ahí diciendo que es la víctima, ¿no? Y a vos poniéndote en el lugar de victimario. Otra cosa que puede pasar en esta etapa es que busquen a tu gente y a su gente para ponerlos en tu contra. Esto desde luego va ligado a la campaña de difamación, ¿no? Ensuciar tu imagen, pero hacer ya directamente que la gente se ponga en contra tuyo. Seguramente haciéndoles creer que vos estuviste hablando mal de ellos o en realidad sos un falso o una falsa. Generalmente con estas excusas de que la culpa de la ruptura fue tuya, de que se alejaron porque sos malo o sos mala o porque algo hiciste. Y lo que buscan es el aislamiento social total. Porque obviamente nosotros como empáticos buscamos vincularnos, buscamos estar bien con nuestros amigos, con nuestra familia, pareja, lo que sea. Y ellos saben que eso vale, tiene un valor muy grande para nosotros. Entonces lo destruyen. En el video donde hablo de cómo te destruye la persona narcisista o psicópata, ahí explico que uno de los puntos a los cuales apuntan justamente es a desvincularte totalmente de la gente, de la sociedad, de tus grupos más cercanos. Otra cosa que pueden hacer es buscar a tu gente o a su gente para llevar y traer información. Esta información generalmente está vinculada con la nueva persona, la nueva pareja, que ahora son felices, que les va muy bien, que están mejor que nunca o que simplemente no les importa nada de lo que pasó. Los nuevos suplementos o las nuevas parejas, nuevas personas en su vida también suelen ser víctimas. A veces pueden ser cómplices, desde luego, pero a veces generalmente son nuevas víctimas a las cuales también está armándoles una idea negativa de vos en su cabeza. Esto va ligado a la campaña de difamación y junto a las provocaciones hace que vos termines como contactando a esa persona, diciendo lo que te pasó, tratando de alertarla o incluso atacando a esa persona porque muchas veces llegamos a ese punto porque nos hacen creer o que ellas o ellos hablaron mal de nosotros o cosas así. Entonces siempre confunden porque les encanta poner a la gente a pelearse, a que estén enfrentados y a generar todo ese caos y ellos verlos y reírse básicamente. Entonces tener en cuenta eso, tener en cuenta que esa persona también va a sufrir o está sufriendo. En este punto también tener mucho cuidado con los monos voladores porque ellos son los que siempre están como metiendo púas con esta situación, con la ruptura, con la nueva persona y por más que sean víctimas incluso del engaño, siempre terminan en este juego. Entonces tener en cuenta que con ellos también hay que aplicar la piedra gris y si es posible el contacto cero. Otra cosa que puede pasar es que hagan denuncias falsas en contra de la víctima y que se metan con los hijos, si es que hay. En el caso de que sean pareja, pero también puede pasar en el ámbito familiar. La persona maltratadora se va a meter con tus finanzas, si tiene el poder sobre el dinero va a cortarte los víveres, va a cortarte el acceso a las tarjetas o a las cuentas bancarias. Es una forma de maltrato financiero o si te deben dinero lo que van a hacer es con esa situación retenerte en una lucha constante para que vos estés como exigiéndole que te lo devuelva y ellos no te lo van a devolver, pero sí te van a mantener en esa lucha incluso hasta llegando a cuestiones legales o judiciales. Y con el tema de los hijos no pasan la cuota alimentaria. Muchas madres batallan con eso, pero lo hacen porque realmente no les importa nada. Y muchas me preguntan, ¿pero los hijos también? O sea, ¿tampoco quieren a los hijos? No, no quieren a los hijos, no les importa el bienestar de los hijos, los van a usar como monos voladores o como suplementos, pero no los quieren, no sienten afecto por ellos y eso es muy duro, pero es la verdad. Otra cosa que puede pasar es que busquen a un conocido tuyo o conocida, a un amigo supuestamente de tuyo o de ellos o a esa persona con la que siempre te trianguló estando en la relación para ponerse de novios o casarse incluso y que sea el nuevo suplemento. Y todo esto, ¿para qué? Para provocarte, para hacerte sentir impotente, para humillarte, para sacarte de quicio. Porque claro, en ese momento vos decís, yo tenía razón, todo lo que yo estaba sospechando era cierto y está con esa persona. Y entonces te desesperás y empezás a tirar manotazos de ahogado tratando de hacerle entender a la gente que todo lo que te está haciendo, lo está haciendo a propósito, todo lo que te hizo sufrir. Vas a ir a atacar quizás a esa persona, a pedirle explicaciones. Es toda una forma de llamar la atención, de ponerte en ese estado emocional tan alocado, por decirlo así. Y también para demostrarle a todo el mundo, ¿ven? ¿Ven que es una persona desequilibrada? Yo les dije, yo les dije, miren cómo actúa. Como ya lo habíamos dicho en el video de la triangulación, uno de los objetivos de esta manipulación es que te sientas muy mal, o sea que tu autoestima esté por el piso. Esta es una manera también en el post descarte, esto de buscar justamente esa persona con la que más te trianguló, con quien vos quizás sospechabas que pasaba algo. También es una forma de devaluarte y de humillarte. Es un golpe muy fuerte, obviamente tiene que ver con la traición, pero esto es lo que más demuestra el poder destructivo de la triangulación. Porque recordá que no es que vos tenés celos o estás enferma de celos, sino que esta persona está provocando esas situaciones para que vos te sientas mal. Entonces es también como comprobar, no solamente que tenías razón, sino que lo hacen a propósito, lo hacen en tu cara, porque ya cayó la máscara, ya no les importa nada. Sino también demostrar que es lo que ellos están provocando, no es tu problema, no es algo tuyo, no es algo interno tuyo. Además desde luego que todo este juego con las nuevas personas, con los monos voladores, con esta triangulación post descarte, es una forma de dividir y triunfar típica de estas personalidades. No te olvides de ver el video donde explico la planificación del contacto cero, lo que no hay que hacer antes del contacto cero, porque si bien ocurre el descarte, vos no te podés quedar solamente con eso. Es muy importante que vos también apliques el contacto cero, que te informes y que te cuides, te protejas. Compartí este video con alguien a quien pueda servirle. Mil gracias por todo el apoyo que me están dando. Yo me siento realmente muy feliz del crecimiento que está teniendo este canal. Déjame un comentario con tus dudas, con tus preguntas. Déjame un me gusta para ayudar a que el algoritmo impulse más este video. No te olvides de suscribirte y nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.